El día de hoy se llevó a cabo la décima sesión ordinaria en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en donde los candidatos electos a diputados de los diferentes distritos de Nayarit estuvieron presentes para recibir la constancia de mayoría, anunció el consejero presidente del IE, Sergio López Zúñiga. Hay 14 distritos ganados por la coalición, dos ganados por el PAN y dos ganados por el PEDE. Todavía tienen cuatro días para instinar después del plazo de este próximo día. Estos fueron algunos de los candidatos electos. En el segundo distrito, Jorge Segura. En el tercer distrito, la diputada Cacibe Durán. Y uno de los más ovacionados fue el candidato electo a diputado por el quinto distrito, Jani Ramírez. Jani, 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 Jani. Jani, Jani. Música. Música. Música.